¡Buenos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Platino Random Vlog! Chicos, bienvenidos de vuelta. Estamos en Ciudad Rocaveria y nos toca cuarto gimnasio. Ya se huele a la legua. Tenemos a todos al 28 en el puesto. A ver, hay un puesto a trabajar, digamos. Y aquí estamos. Es momento ya de enfrentarnos al siguiente líder. Es decir que para nada, vengo confiado, tengo todos al 28. Ha aprendido Hundum, Colmillo, Veneno. Ha intentado aprender Golpes, Furia, Terapium. Que no se le ha enseñado ni harto de vino. Y ha intentado aprender, que no se le ha enseñado Ibisur, Patate. Eso es todo lo que intento aprender a lo largo del leveo. Tantos habéis dicho, como ya digo. Y tengo que volver a hacer el puzzle. No, por favor. ¿Por qué me hacéis sufrido de esta manera? O sea, es que otro día no fui ni capaz de acabarlo. A ver. Mirad que ahí me gustan los puzzles, eh. Pero, de verdad, macho. Este fuera. Y ahora, vamos a pasar por aquí. Yo qué sé. Me puedo venir directamente. A ver. ¿Cuál puedo lanzar? Aquí. Pero, pero yo soy cortísimo o algo. O sea, ¿en serio no vi esto? Tengo que ser corto. Bueno, no lo vi hace 20 minutos, para mí. Si podéis imaginar. Y ahora lo estoy viendo. Porque, yo intentando... No sé qué estaba intentando lanzar. Pero, bueno. Es que la animación es demasiado larga. Lo siento. Y si me puedo meter por aquí... Vale. Baja. Me cago en... Es que más como la animación es todo larga, pues... Venga, hasta ahí. Vale. Ya lo pillé, ya lo pillé, chicos. Demos gracias. Vale. Este se va a cargar este. Y este va a hacer así. Vale. Esto sí que me acuerdo, ¿no? De hace un trato. Antes de empezar a levear. Que este era así. Y ahora tengo que ir para otro lado para pilar el que queda. Pasar por aquí. Abro la entrada. Y ya podemos abrir una entrada gran pasajal. Y... Vale. Tengo que quitarme esta mierda de aquí primero. Vamos. Que así es que me requieres hacer todo. Si quieres... Pasártelo bien. ¿No? Por eso. Y vengo aquí. Ya. Perfecto. Entonces ahora simplemente es cuestión de volver aquí. Y pasar por aquí. Uf. Qué gustos cuando lo completas. De verdad que... Que relajante, coño. Y tú a tomar por culo un rato. Gracias. Ahora os imagináis que me voy a curar como... Como... Si puse cortito metal aquí. Está bien porque aquí también puede salir. Vale. Pokémon. Vamos a abrir como siempre. Con un prión. Quiero recordar que nadie más aprende nada más. No tengo nada más que decir. Más que vamos a por brega. Creo que se me va, ¿no? Hola, encantado de conocerme. Soy Brega, la líder de esta gimnasio. No sé decirte qué es la fortaleza. Ni por qué he dejado convertirme en líder. Aunque lo hago lo mejor que puedo. Para mí los combates son cosa seria. Cuando quieras, empezamos. Cuarto líder de genesis, chicos. Vamos contra Ambrega. Me parece que era aquí lucha. Se llama mía. Para el randomizado. Nivel 30 al máximo. Por eso he puesto todos al 28. ¿Podría haber subido al 29 y al 30? Sí, pero bueno, no. Mr. Mime. Esto no es nivel 27. ¿Me habéis troleado? Puta, Wikidex. En fin. ¿Qué veis que lo viste? Lo vi en medio... Vale. Garra rápida. No sé si era más rápido. Creo que no. Pero bueno. A ver, ¿cuánto le quitas? Una mierda le va a quitar. Le mato de 3. Pero a ver, ¿qué más es Mr. Mime? ¿Qué tienes? Foco de energía. Vale. Cuidado. Es que los críticos a mí no me gustan nada. Es más rápido. Ah, Coca-Cola. A ver. Crítico, ¿verdad? O sea, ojalá hubiese sido crítico esa mierda. ¡Critico! ¡Toma! ¡Qué puta! Vale, vale, vale. Le he tenido suerte. Por hablar. Es verdad que creo que no he hecho ni un puto crítico en todo el rato de leveo. Veinte minutos con turbo y no he hecho ni un... Pero bueno. No es momento de llorar. Ninjas. Contra ninjas podemos enviar a Cheto. Con jugo salado. Sí, me da pena. Es el único Pokémon que tengo con Mote ahora ya. Se puede que voy a esperar y ganar, tío. Y ahí el tío que murió el Larvitar. De verdad, qué rabia. ¿No veáis? ¿32? Lo he randomizado yo, ¿vale? Para que los veáis. Yo no he subido el nivel en... Ah, ¿pero esto qué es? ¿Esto es entrenador Pokémon? ¿Esto qué es? Líder equipo Pokémon de Brega. Y me sale con 3 y luego me vuelve a poner con 28, 29 y 32. Eso no lo sabía, la verdad. Quilfis. Vale. Quilfis con quien tengo tierra. Con... Creón. Ojos a cara. Ibisur. Que resiste bien. Ambas... Ambos puntos con stab, por decirlo así, de Quilfis. Y le puede meter un buen rayo. Y el 29, ¿verdad? Sí. Vale. Pues no entiendo por qué me sale eso. ¿Cómo serían Diamante y Lot? No sé, ni idea. Ninguna idea. ¡Frio Polar! ¡Hostia! ¡Frio Polar! Ha fallado. Menos malo. Vale. Avanízalo. Soy tenaz, ¿eh? ¿Tienes frío Polar? ¿Qué más te quieres que te ponga? ¡Rario! ¡Frio Polar! ¡Falla! ¡Falla! ¡Falla, joder! ¡Falla! ¡Falla! ¡Guarra! ¡Coño! ¡Dobre! ¡Vete a la mierda un rato, coño! ¡Vete a la mierda un rato! ¡Wow! ¡Frio Polar! ¡Qué hija de perra! ¡Por un nivel, ¿eh? ¡Qué tensión final! ¡Adiós! 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 ¡Puedo usar vuelo! ¡Tengo que saber cómo es! ¡Hasta nivel 50! ¡MT-60! ¡Vale! ¡Buena base! ¡Sustrae PS! ¡Sí, vale! ¡Está bien! ¡O sea, es el que es! ¡Pues bueno! ¡Pues... ¡Buah! La mente ha sido un poquito decepcionante, ¿eh? ¡No sé! ¡Me esperaba algo chido! ¡Pull sombrío! ¡Var junto! ¡¿Qué imagina! ¡Yo no! ¡Sinceramente! ¡Hola, Maya! ¡Otra vez tú! ¿Por aquí? ¡Hola, Javi! ¿Podrías ayudarme? ¿Unos granujas del equipo me han quitado la Pokédex? ¿Esperar frente a los almacenes? ¿Vendrás? ¡No! ¡No voy! ¡Me jodas! Es que supongo que tendré que ir 100% Primero que nada vamos a curar los ínfimos peces que me han quitado a Hombre Es que, tío, vaya los que mataste contra los líderes siempre son lamentables, tío Siempre me los follo En fin Es que, tío Tenía un ninjas como mejor Pokémon ¡No me jodas! Ah, que ha tenido ese frío polar ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Qué tal! ¡Hola, Javi! ¿Puedes ayudarme? ¿Te acuerdas de equipo Galaxia? Sí Sí, no, no, sí No es la... No es la... Desde el lado del proceso No es la primera vez que lo intentes, sinceramente Con tu equipo Pokémon unido al mío No podemos perder Vale Por favor Venga, equipo Galaxia ¿Cuándo fue el último que me enfrenta al equipo Galaxia? Ni me acuerdo Dona Galaxia ¡Hostia! Es que llevo como... Son tres episodios y se ha grabado Me acabo de olvidar que tenía que ir a una torre en la opción de a capturar Que me lo dijeron Bueno Pues nada Hueso Meran Sustituto Pero venga, tío Tío Bueno A vuelta a pillar Golpe Imagen Vale, no tiene ningún este A mí, gracias Magnes Ojo Y a tu puta casa, primo No te quedes a un PS No te quedes a un PS, por favor Agradecer Tanta bondad por tu parte 1100 Psicocorte Por afilar Psicocorte me gusta Tanta bondad Tanta bondad Me estoy haciendo un Umbreon Fisico No te arreglo Pero bueno Si, si El siguiente tata que aprendes Seguramente le quite el gigampacto Porque en este tema de tener que esperar No me mola No me sé Muchas gracias Magmar Consomerang No sé, tío O sea Me cago en Se lo hiere Venga Golsonerang Y a tomar por culo Pero bueno Pues ya está Eso es todo un asco Nuestros Pokémon son unos pardillos Debíamos cambiarlos Para que no es una Pokédex Al final vamos a apoderarnos De todos los Pokémon del mundo Y del universo entero Toma y calla Aquí tienes tu Pokédex Total Ya hemos trasladado a Ciudad Pradera Todo lo que había en el Armageddon Así que Todo tu y uno Nosotros nos tiramos Seguramente ¿Qué sucede? ¿Por qué se comparte el equipo A ver si todo Y por qué Muchísimas gracias Javi No soy nadie Si mi Pokédex Soy dispensable Para ayudar al profesor Serval en su investigación Maneche un Pokémon Ruta 212 Exhibe un Pokémon exótico Para los lindantes Hola No temáis Se ha venido corriendo He oído que había unos minis Esperándose a comprar el equipo Galaxia Anda Si he siempre he traído el jubileo Me siento a la cara Me da una grosería Lo siento muchísimo El equipo Galaxia se llevó a mis Pokédex Así que está muy heredada Vale Ahora tengo que irme Cuidado con el equipo Galaxia Vale ¿Y qué pasa? Vente Vale Sí 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 Vale Necesitamos una idea para avanzar Por lo menos no podemos dar caza a los que huyen ¿Qué es eso tío? Aquí está la máquina oculta Con vuelo Deberías quedarte esto No tiene sentido dejarlo aquí Para que lo use el equipo Galaxia Vale Bueno No nos hemos aprendido mucho de esto Pero no me importa Hay llevado algo a Ciudad Pradera No sé que estará trabando Pero igual estamos aquí Tenemos que ir a Ciudad Pradera Ok M-02 vuelo Pero ahora no tengo nadie Que se lo pueda poner Que con Stab Tenemos un Huntskru Pero no creo que lo puedo hacer No sé con ello Nos está aquí pegando fuerte No hay nada Y nos vamos Capaz que eso Talla 3 La llave tío Vamos para Ciudad Pradera ¿Por dónde está la Ciudad Pradera? Pues la pregunta es muy buena Un objeto aquí Vaya Mago Vale No sé ni lo que es En fin A ver ¿Por dónde se va A ese lugar? Voy a Pradera Eh ¿A qué hay? ¿A qué hay estos? Misterioso meteorito que cayó del cielo Vale Eh Misterioso meteorito que cayó del cielo No hay objeto Eh ¿Por aquí abajo hay algo? Un cambio de ruta Vale Eh No se pierda la vista Al lago Valor Vamos por aquí A ver si es por aquí Hola Estoy jubilado de TV ¿Puedo interrumpirte por entrevistar rápido? No quiero darle Llegas a la cita ¿Cómo vas corriendo? Doblar una esquina Te chocas con una persona ¿Qué tipo de persona sería? Gente Abuelo Abuelo Muchas gracias por comparar Tus pensamientos con nosotros Tiremos en un próximo programa Sí Claro Algo Corta un poco una mierda Lo que me digas En serio No puedo ni salir Y ya tengo un combate Bueno A ver Vamos con No Le he dado a la bolsa A ver Otra vez Me he pasado ya un par de veces Esta mierda Vamos con Xero Tengo un problema Es que no he guardado Entre episodios Episodios 2 Como ahora me interrumpan O cualquier cosa Voy a tener que repetirlo todo No me va a repetirlo Vamos a revisar contra esta gente Es Piro Vale Vamos con Colmillo Veneno Yo no lo so Pero es que me encanta Como sale el veneno Me gusta más la de Quinta Pero no está mal esta Nieve de polvo Bueno Y tan nada Y Siquico por tanto Y ya está por ahí Suablu Suablu Charmelion Que tiene Como se dice Coño Ventisca Necesitamos Suablu Golpe bajo No me debería quitar demasiado Y no lo hace Ventisca A nombre de un rato 366 Dragonair Podría seguir Pero venga Vamos a darle una oportunidad A Rami Como si no se va a ti Si sabes Tengo un pato Y ya no Tengo un juego Perfecto Pues nada Una cueva Nueva ruta Cueva Bien en Runa Primer Pokémon de ruta Es un Junta de pie Otro día me ha salido Golevis Y ahora esta mierda Inmunda Porque es lo que es No No le quemes Solo tengo una opción Para capturarle ¿Qué fue que es esto? Nada útil Vale Junta Entra Me vienes bien como Pokémon De apoyo Vamos Uno Dos Tres Junta y ataque Vale Volve Pues muy bien Vamos a darle un mote Recuerdo chicos Las dos personas que llevaron mote Previamente El sarpeto y el otro Lo perdieron Así que se vayan a llevar un mote nuevo A ver ¿A qué gente le di eso? A Octa se lo di Recuerdo Vale Vamos a darle un mote A Damian Slavich No sé si le di uno de estos A Damian Pero bueno Yo se lo voy a dar a Damian Por ejemplo Que lo goces Pro Damian Damian lleva tilde Damian Damian Slavich Se lleva Este mote Y se va A la caja del teléfono Muy bien Muy bien MT71 Solmantina Bueno Me la haré de tenerlo con un Pokémon con sequía Y aquí aún puedo capturar Claro Un golpe roca que no tengo Lo tenía en miltank Así que venga Tiene Pokémon de ruta Primer Pokémon de la ruta Que hay más ni menos que una Es Slavino con el grito ¿Qué cojones? Es un bicho Ah Un cintur Vale No cuenta A ver si adivino el grito Tiene el Pokémon de ruta Es un Cojones Tiene sonido de Pokémon de primera generación ¡Oh! Un Dragonair Un Dragonair ¿Qué dices? Un Dragonair Un Dragonair Si lo producieron ¿Qué dices? ¡Lol! Esto está mamadísimo Chavales Eh No creo matarlo Vale Come Iman No me seas perro ¿Eh? Asistencia Vale Un gran ojo Ok ¡Entra! Te lo pido por favor Te lo pido por favor ¡Entra! Sé que te tendré para la liga Pero entra Por favor te lo pido ¡Entra! ¡Entra! Puta madre wey Tengo un huevo de Pokéballs Hidrocañón Madre mía que atacas Madre mía que ataques chicos Tenemos ataques de la hostia Lo quiero ¡Super Ball! Por favor Dragonair Entra Te lo pido por favor Lo necesito Uno ¡Ay! En este turno descansa Vale Bolsa Igual ¿Quiere la Pokéball de la gloria? Que ni de coña No va a dar ni una puta vuelta Que ya me lo me imagino Tío ¿verdad? Esta Es que también yo Estoy lucido Ahora hace rugir A la mierda Gran ojo ¿Por qué me quieres mirar tan Tan guapo soy? Nido Ball Es que no sé hasta qué punto Le han ido Es útil Porque no sé hasta qué nivel Considera el juego Que es un Pokémon bajo Vale Nivel 22 No es La verdad que el ratio de captura De este Pokémon Puede ser una pocavía Vale La Pokéball del honor Es un honor Tenerte en tren Nosotros Es un honor Uno Dos Tres ¡Vamos! ¡Vamos! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Un Dragoner Chicos Que me acabo de pasar el juego Nah Tampoco es eso Pero Hostia Chaval Madre Un Dragoner Claro que voy a poner un mote Se va a llamar Obi Se va a llamar Obi Que me ha pedido O sea Comenta Y además De mejores amigos Así que Se lleva el mote Obi Un Dragoner Chaval Madre Pues ya está Chavales Me pongo Siento Ya no te desgracias Hombre Si todavía no hubiera estado mal Hostia No quiero luchar Quiero volver al pueblo Ahora Voy a hacer nada más interesante Porque es como un Eter Es para bebés ¿Qué Pokémon acabamos de ca... No me lo creo todavía Bueno Me llega a salir un guaynado Y me pego un poco Ahí está Guapo Que eres guapo Joder Vale Vamos a volver Es que vale la pena volver Solo para ver el Dragón Dejámoslo en dragón Porque es el dragón No es un dragón cualquiera No Es el dragón Cúrate por favor Y vamos a ver Que tiene este pedazo De Pokémon No sé que dicen Le he metido Pero es que de verdad Es que es lo mejor Que me ha pasado Ni vida Vale Vale Espeque de alguien Mover 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 Can Junte y aquí tenemos a Diamen Oye Tiene un objeto Por eso conseguí Conseguí una MT Eleveando O sea que No tiene objeto ¿No? Datos A ver como no se ha salido Alocada Insomnio Muy buena habilidad Ataque y ataque especial Bestiales Bastante rápido Defensa Interesante De menos Es muy neutro Me gusta Respiro Bueno No tiene ganas De este ataque Ahora mismo Me gustaría A ver si este Pokémon Puedo aprender Me voy a permitirle un segundo Vale Voy a sacarle Voy a dejar por ejemplo Al Charmedian Por el momento Obvio no va a entrar de equipo Pero cuando Cuando ya esté cerca De estar A lo que es Niveles de evolución Pues es a donde Si que entre Aunque no saque Niveles de evolución Creo que se toma Por culo Actualmente A ver Es la 74 Lo que acabamos de conseguir No se cual otra conseguí Castigo Castigo es una mierda Sinceramente No se cual es la otra que conseguí Creo que Acupresión Lo hacía en una de estas Que es un mojón rune Así puede aprender vuelo Porque como luego es un Dragonite ¿Me entendéis? Eh Puf 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 Poco mierda En los que lo pueden aprender No se si se le va a Hitmonlee Porque es un ataque físico Es un ataque físico Pip Pí Pip 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 No Ah Es que me gusta mucho El mojete de este Hmm No No A ver Pues a ver si cuando evoluciona En fin, vamos a hacer un par de combates más que llevamos 19 minutos. Y después eso ya lo dejamos. Ah, espera, es que también yo soy cortísimo, no he sacado al otro. Ahora mismo el Dragonair no creo que me rente mucho llevarlo en la paz. Es cierto que muere de un ataque de tipo hierro. Todo hay que decirlo. Luego como un Dragonair morirá de un ataque de tipo hierro. A ver si consigo una valla así que lo atingúo en alguna noche. Estaría de madre. Pero... Pero madre mía. Madre mía. Ya no sé ni como voy a llamar este episodio. La líder ha sido una mierda. Así que solamente lo llamé. Algo relacionado con la captura. Porque es que macho, mucho más. No podemos hacer ya. Para encontrar un Pokémon mejor que este. ¿Esto qué coño es, tío? Vamos a pillarle, vaya Granad. Es de Granad. Vaya, Cereza. ¿De dónde vendrán los nombres de estas? A Tania, wow. Y Cidra. Cidra es interesante. De hecho, sí. ¿Esto qué coño es? No hay nada, vale. Lo voy a probar. Vamos a echar contra este hombre de aquí. Echamos. Vamos a echar esto a cara a Cruz. A cara, combatimos. Cruz, combatimos. A lo mejor pasamos de todo y combatimos. Tiene un humor muy fuerte este hombre, la verdad. Jugón Mike. Me saca un Probopass. Miguel 30, eh. Uff, Miguel 30, chaval. Es tipo acero. Fuego sagrado. Es roca acero el Probopass, verdad. Es neutro. Mira, le quemo. Se me ataca por la parte física, que lo ha hecho. No, no lo ha hecho. Y fuego sagrado. Le mate. Crítico, por si acaso, que no es ahí. No es necesario, pero... ¡Arena fina! Uh, gran objeto. Hola. Oye, gordo, ¿luchas? Si tienes una Pokédecisión aquí de verdad. Sí. Lo es. 6 Pokémon. Furret. Este combate va a ser un coñazo. O sea, os lo voy adelantando. Tiene evidente que va a ser un coñazo. Es que... Bueno, ya me han metido una hostia de cojones. Solo por ver la de Pokémon que tiene el cabrón este. O sea, podemos estar aquí hasta mañana. Unio del juego. Deoxys. Eh... Deoxys. Deoxys. Es la forma normal. No sé si en este... Terremoto en Deoxys. Pero pedazo de mierdas. Defensa férre, vale. ¡Deja de fallar! Tres seguidos. ¡No! ¡Me he equivocado! Vale. El misclick. Vale. Terremoto ya no hace tanto daño, eh. Tengo un equipo en general muy débil al tipo... Tierra. Terremoto. Pero que está quemado. Que está a nivel 21, por favor. Un respeto hacia mi persona. Gigadrain. Te premoto, vale. Gigadrain me curo y a tomar por culo de Oxys. Si lo llego a saber... Ya saco nada a empezar. Jinx. Oye, me alejo el equipo un poquito de manera preocupante. Venga. Fuego sagrado. Muere de Jinx. 29. Vale. Lucario. Podría cambiar o podría no cambiar. Y creo que no. Fuego sagrado. Y a tomar por culo de Lucario. Ninjas. Es que... Me repito más que esto. Vamos a sacar ese albino y hacerle ventista, por ejemplo. Puede estar bien. Es que... Ah, sí. Ha prendido... Y Dodrio. Y vamos a poner... Por ejemplo, que sé que tengo un ataque super eficaz con otros. A nivel 21. A tu puta casa. Vete a tu puta casa, cojones. No sé si... No sé si te lo he explicado, pero... Pero, macho. Eres un cabecón. Tío. Puedo... Vamos. Un poco me voy a cajar. Oh. Eh... ¿Puede aparecer más Pokémon? No. Es que, tío. De verdad. Bueno. Pues no hay mucho más que decir. Eh... Acabo de hacer... Una captura que... A ver. Soy consciente de que a corto plazo no me sirve absolutamente nada un Dragonair. Pero a largo plazo, ese Pokémon puede darme la sed. Así. Con la de Pokémon siniestros que tengo, podría hasta quitarme. En fin, chicos. Espero que se hayan volado el episodio de hoy. Si es así, podéis dejar un like, comentar en la descripción. Todo lo que queráis. Lidericapturida. Y nos vemos... Mañana. No. Hasta mañana. Un nuevo vídeo. Chao.